Una noche de locura, vamos a hacerlo a tu tiempo Que yo quiero verte desnuda Y si te dejas llevar de mi pasarás una noche de locura Vamos a hacerlo a tu tiempo Mami si tu me calientas y me prendes como un horno Puedo convertirme fácil en tu estrellita por Merte de espalda sin ropa para la coli me trastorno Tu novio te la envío cuando el cuerno adorno Y sin hablarte voy a robar para llevarte a un lugar Donde puedas poner la prueba, mi habilidad sexual Te voy a atrapar, voy a agarrarte y no te voy a soltar Quitarte el traje baño que de aquí tú no te vas a escapar Baby, problemática el que te estruja toda la blusa Loco por ponerte al entremedio pa' hacerte una rusa Pero, pero no hay excusa, siempre los cuerpos se cruzan Te amarras y voy a hacer tu cárcel y tú mi reclusa Y ahora quiero verte desnuda Y si te dejas llevar de mi pasarás una noche de locura Vamos a hacerlo a tu tiempo Yo quiero verte desnuda Y si te dejas llevar de mi pasarás una noche de locura Vamos a hacerlo a tu tiempo ¡PALA ALÁS VADO! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.